Bien, creo que en Andalucía están equivocando las prioridades. Teresa Rodríguez, antes de marcar distancias con Podemos, debería empezar por distanciarse aún más de la música. ¡Qué lucecitas montadas para escena! ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera! ¡Oh no! ¡Mis ojos, mis ojos! ¿Pero qué les ha pasado? ¡Se han convertido en casta! ¿Qué digo? ¡Mucho peor! ¡Se han convertido en pimpinela! Bien, y hasta aquí Croquetas News, una sección que surgió para dar salida a las obras de la actualidad como las croquetas de la abuela y que ha terminado siendo tan pesada e indigesta como las croquetas de pesadilla en la cocina.